El horno de leña Bueno, pues esto es un horno de leña, un horno moruno de leña que lleva muchas generaciones aquí en la venta de San Julián haciendo pan y el pan, bueno, pues es pan un poco especial porque se hace con harinas especiales, tiene su fermentación natural de mucho tiempo, muy larga la fermentación y bueno, y su cocción es también un poco especial, típica de estos hornos y al final pues se ha salido un pan como no hay muchos panes así y los pañuelos que la Moronte yo los dejaría los de Seda y los de Holanda aquí en mi caballería y los que no valgan nada la corriente llevaría Ya llegaron a unos montes y a suspirar se ponían No suspires morave, ya no suspires moradita ¿Cómo puedes suspirar si aquí mis padres venían con mi hermano Dantes yo que en su compañía traía Valgan de la cruz de Marta y la de Santa María Que pensé traer mujer y traigo una hermana mía Que pensé traer mujer y traigo una hermana mía El día de los horneos pasé por la morería Y de una morada abandona y de una fuente fría Retírate moraveña, retírate mora linda Déjame ver mi caballo de esas aguas cristalinas No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva Me cautivaron los moros siendo yo muy chiquita Te quieres venir a España, monza y mi caballería Y los pañuelos que la Moronte yo los dejaría Los de Seda y los de Holanda, aquí en mi caballería Y los que no valgan nada la corriente llevaría Ya llegaron a unos montes y a suspirar se ponían No suspires moraveña, no suspires moradita Como puedes suspirar se aquí mis traves venían Con mi hermano, don te deseo que tu compañía traía Valgante la cruz de Marta y la de Santa María Que pensé traer mujer y traigo una hermana mía Que pensé traer mujer y traigo una hermana mía ¡Ay, bueno!